Dime si tú sientes placer Lastimándome la herida Recordándome todo el día que te fallé Sé que me quieres todavía Me lo dicen tus amigas Que no has podido superar lo que te entregué Ya no llora, feliz se ve Desde que me fui yo la última vez Y me quedé solo Pagándola solo Me duele más verla con él Sabiendo que él no conoce tu piel Como lo hago yo Cuanto quisiera que él le fuera infiel conmigo Volver a escuchar tus suspiros Yeah, de latidos Que me suenen muy conocidos Conmigo En la paz estás más divertido Ya que soy yo el que te eriza la piel Soy tu preferido Y que tu noviecito sepa Que perdió conmigo jugando a la ruleta Escápate conmigo de manera indiscreta De que yo soy tu rumi y yo haré mi Julieta Y lo demás no importa pues yo Hoy te voy a dar lo que no te dio Dile que en la cama rico te hago el amor Dile que conmigo tú te sientes mejor Y no perdemos más el tiempo Conmigo Volver a escuchar tus suspiros Eh, eh, latidos Que me suena muy conocidos Conmigo Conmigo La paz es más divertido Ya que soy yo el que te eriza la piel Soy tu preferido Y si la cosa se calienta Tranquila que mi cama la apagamos Quítate la ropa y nos besamos Hagamos el amor hasta las seis de la mañana Con distintas posiciones vamos a romper la cama El mundo es más divertido Mientras que con él todo se pone aburrido Yo no sé que lo ves Ni porque tú estás con él Si yo soy el dueño de tu piel Dime si tú sientes placer Lastimándome la herida Recuerdándome todo el día que te fallé Sé que me quieres todavía Me lo dicen tus amigas Que no has podido superar lo que te entregué Conmigo Volver a escuchar tus suspiros Eh, eh, latidos Que me suenen muy conocidos Conmigo La paz es más divertido Ya que soy yo el que te eriza la piel Soy tu preferido Pequeño Juan y Mr. Tech John Zinquiles Sky rompiendo el bajo Número Seba Velázquez 36 grados music Enseñame Pequeño Juan y Mr. Tech Pequeño Juan y Mr. Tech Conmigo Conmigo Volver a escuchar tus suspiros Yeah, eh, latidos Que me suenen muy conocidos Conmigo La paz es más divertido Ya que soy yo el que te eriza la piel Soy tu preferido Pequeño Juan y Mr. Tech Conmigo Puerto S reported Un mundo Un mundo Un mundo Un mundo Suena Mon mundo Un mundo Coond wig